¡Suscríbete! Hay que celebrar Hay que celebrar y en la familia pedir regalos ¿Cuántos años tenés vos de periodista, Núñez? 32 Ah, mirá 32 años ¿Dónde empezaste? Viste que hay una agencia, me pareció interesante en el SOGRE Hay una agencia, Inprofit, que hizo ¿Cuál es tu mejor nota? ¿Cuál fue tu mejor nota? Es muy difícil decir cuál es tu mejor nota Pero empecé a recordar Yo en realidad recuerdo La primera nota que hice Fue a Marcarían O sea que empezaste haciendo deporte Y en el año 81 Yo quería ser periodista deportivo Pero después cuando fui creciendo Te diste cuenta que no Me di cuenta que no y lo dejé de lado No, pero lo dejé de lado Porque veía que no era para mí A mí no me gustaba ser periodista deportivo Pero era la forma de entrar Pero me acuerdo que la primera nota fue de Marcarían Y claro, era muy pibe Y como decir, no es que sea la mejor nota En realidad era una nota previa Un partido de un clásico No le sacaste ninguna declaración de así No, pero venían arriba en el campeonato Dos equipos chicos Él estaba con River Plate Jugaba en River Plate Ya viste Pero entonces en realidad Vio a hacer la nota con los dos técnicos Y él me dijo Hablando de la alineación del equipo Me dijo Y el otro técnico te dijo Como Me dio la alineación Son esas cosas Que si sos joven no estás preparado Y yo la tenía Y le dije No, no Tuve un buen reflejo De decir No Es lo que no debo hacer Fue tu primera nota Sí, tome Y la variante táctica No, no me acuerdo la primera nota Lo que sí O ni la mejor Me acuerdo Lo que sí está bueno Que siempre destaco De la profesión Es la posibilidad que te da De estar en algunos eventos Y decir Bueno Este evento es histórico Por ejemplo No sé El día que ganó Tabaré Vázquez La izquierda por primera vez Yo estaba en el hotel Tuve la suerte De estar en el lugar Estaba en el hotel presidente Viviendo esa jornada Entonces Esas son como recuerdos Y decir, bueno Estar en el lugar Donde vos sabés Que se está haciendo historia Eso me ha pasado Que en el momento No te das cuenta Eso está bueno Vos decís Como periodista Accedes Ahí me daba cuenta Ese día me daba cuenta Igual Que estaba Bueno, no Pero muchas veces O de notas O de personas Que has estado O entrevistando Sí ¿Sabés que me acuerdo también De la despedida pública De Sereñi Que también fue un acto Muy emotivo En la Universidad de la República Donde también te dabas cuenta Que era el final realmente Y que era su Su última aparición Yo me acuerdo De la cumbre iberoamericana Que tuve que seguir A Hugo Chávez El día que vino Bueno, yo estuve con Bush Claro, me acuerdo Yo estuve con Bush El perfil de cada uno No, pero Esas cosas de decir Viste Vos estás cubriendo Y vas con un ritmo fuerte Y poder estar en lugares Yo estuve con Bush Yo estuve con Bush En la Casa Blanca En el salón Yo conocí a Joaquín Sabina Y le hice una notita Chica ¿Te cayó bien o...? No, no Barro no me cayó Un fenómeno Sí, sí, sí No, claro Pero son esas cosas Y cuando vino el Papa Yo qué sé Claro Estaba al lado del Papa Para mucha gente Obviamente En ese momento Se peleaba Por estar en un lugar cerca Porque vos estabas cubriendo Entonces vas pasando Filtros O con gente que de repente Nunca pensarías Le vaticiné un mal futuro A Kirchner Me acuerdo Cuando vino En serio Y lo digo en serio Cuando vino acá Cuando asumió Mujica Había un calor infernal Llegaron tarde caminando Al sol Y él venía recién operado Al sol Y tenía una cicatriz Que le habían hecho Por la operación Que le habían hecho Como en la carotia Roja totalmente Y él estaba Y no me olvido más Que yo dije Pa, este hombre Así enfermo Y con esta actividad Dije yo Me acuerdo clarito Y al poco tiempo Muere No, de verdad O sea Lo vi ese día Decía, este hombre No puede estar acá No podía estar Haciendo eso Y ahí, ¿no? Tenía la cicatriz Recién hecha Y roja totalmente Y por el sol Y el calor ¿Cuál fue la mejor nota? Si tuvieras que responder Ah, pero es que no sé Recuerdo varias veces Dos o tres veces Poca Pero bueno Haber titulado el diario O sea Trabajé poco en el diario Pero haber titulado el diario Y eso ahí Uno sentía una satisfacción Sobre todo cuando te levantaban Si citabas No citabas Pero en el diario pasa eso Me parece un poco Después ves la repercusión De la nota Y de periodistas Que han conocido O que han leído O que han visto Mirá Yo no es porque sean mis jefes Pero Nelson Fernández Y Alfonso Leza Son tus referentes Pero hay periodistas Que recordás con cariño Sí Tomás Lin Bueno Tomás Ni que hablar Pero no sé Mi primer jefe En el diario El País Fue Antonio Álvarez Que hace mucho que no lo veo Pero que lo recuerdo Con cariño Viste cuando uno dice periodista La gente trata de identificar Los más famosos Los de la tele Claro Pero lo que uno conoce Como jefe de redacción Yo que sé Yo digo En La Nación Un jefe de deporte Que era Carlos Lozauro Que era con esa borrón Viste Esos maestros de redacciones O de lo que podía ser acá El periodismo Más de Aquel periodismo De Esa cosa bohemia Que las relaciones Que se veían De noche En los boliches Que salían Y que salían a buscar noticias Porque se juntaban Esas cosas de copas De la noche De grandes periodistas Uruguay Es un país que ha tenido Muchos periodistas destacados Y que también hubo periodistas Extranjeros Que vinieron acá Y que fueron maestros Como Sajón Un argentino Que trabajó en BP Color Que era un diario Que fue vanguardia BP Color Estaba el bien público Que era el diario de la iglesia Y después se transforma En BP BP Color Que era Que fue el primer diario Que revolucionó Con Ops Color Y eso No, y lo que tiene Recuerdo la diferencia Y va en Los diarios De lo que es un canal de televisión Donde todo es mucho más rápido Y donde de repente Es más difícil El sentarse a reflexionar Y a pensar Que pasaba mucho En el diario Yo tuve algunos editores Que me acuerdo Roberto Saquiere Eduardo Quintanz En el diario Claudio Romanov Cuando fue secretario De reacción Que con los que yo Realmente Ahí fue donde Donde más aprendí Como que consiguen Hacer una pausa En medio del verbo Claro Y donde más aprendía Y va a discutir Y analizar los temas En vez de hacerlo Todos a la carrera Después en televisión Figuras como fueron Nebra Araujo Que la gente lo esperaba Para ver periodistas Que generan una confianza Como pudo haber sido Carlitos Yacosa en el 4 Nebra Araujo en el 12 Y en materia deportiva Alberto Kessman En mi casa Se esperaba Que hablara Kessman A las 8 menos cuarto En el noticiero En aquel momento A las 8 menos cuarto Para saber Como había salido Para ver su opinión Y seguramente Si le preguntás A mucha gente Que diga A nivel popular Van a identificar Al periodista deportivo Kessman Lo que pudo haber sido Víctor Hugo Morales En su momento Que también generó Un impacto Cuando apareció en televisión Y un relato Muy exquisito Que siempre tuvo Pero a nivel De relatores siempre Carl Solé Javier Pinto La gente lo identificaba Más como relator No tanto como periodista Pero cuando te juntás En periodismo Y se te va a ir mucho Al periodismo ¿Quién te gustaba más Solé o Javier Pinto? No es porque está interesado A mí me gusta más El estilo de Solé Y de Kessman Pero bueno Es distinto Es que son distintas épocas Yo Solé No sé Al final Escuché más grabado Que a Javier Pinto Claro aparte Soy hincha de Peñarol Y toda la época de Morena Javier Pinto Era hincha nacional Pero tocó toda la época De Morena La época de Morena Era un grito De gol permanente Pero digo Yo de los relatores Creo que Víctor Hugo Morales Fue el que más me gustó Como relató Yo a Víctor Hugo En Uruguay Escuché He escuchado cosas Ahora Hoy Kessman Por ejemplo Tiene un nivel De sintonía Con lo popular Que puede ser Similar O que puede haber sido Solé Pero ahora Que es más masivo Todo el fenómeno Por la televisión Es realmente Un fenómeno popular El mejor contador De anécdotas Que yo he visto En mi vida Y hay goles Además que se recuerdan Por el relator Con el relato De determinado Bueno Carlos Muñoz Por ejemplo El relato Del gol Del gol de la Peña De la Peña Esas expresiones Que quedan grabadas De volea Yo cuando era chico Yo cuando era chico Llegaba del estadio Porque iba al estadio Ahora nacional Y llegaba A grabar Síntesis Al final de la jornada Que lo hacía Creo que lo sigue haciendo Julio César Gar Porque repetía los goles Porque yo quería ser relator Y los mejores goles Aunque fueran de Peñarol Si estaban bien relatados A mi gusto Los editaba En un doble casetero Que tenía Y los copiaba ¿Y cuál es el criterio? Esa es la diferencia Entre el hincha de Peñarol Y el hincha de Peñarol Los goles de Peñarol Los borra Vos los grababas Y los guardabas Aunque fueran goles de Peñarol Aunque fueran goles de Peñarol Esa es la diferencia Y grababa Solo Alberto Y le dije a Alberto Y le dije Tengo goles que estoy seguro Que vos no tenés Pero después en mudanzas Y eso Perdí los casetes Esa es la diferencia Nicole Maestedi Que es un fanático nacional Siempre cuenta Que gritó el gol de Diego Virre No, otra referencia Son las reportajes Entrevistas Hay dos referencias clásicas Son María Esther Gilio Y César Di Candia Claro Por eso te digo Cuando hablás de periodistas Leía un copete De una entrevista De César Di Candia Y decía Nunca voy a poder Escribir un copete Una entradilla Como la de César Di Candia Te digo Las entrevistas me gustaban Pero creo que lo que más me gustaba Era el copete Después era Pregunta-respuesta Estaba muy bien hecho Un gran entrevistador Pero esa presentación Vos cerrabas los ojos Y imaginabas a esa persona En ese lugar Hay periodistas que se destacan Por cómo escriben Otros cómo analizan Y qué injusto Que algunos periodistas Que son de los mejores No sean tan populares Ahí me pasa con la gente Que existe el que sale En televisión Y digo No, mirá Los mejores periodistas Del Uruguay No los ves Capaz que no están en la tele Claro Los conseguidores de noticias Generalmente No Lo que pasa es que la gente Asocia la cara Claro Lo visual Es lo que queda Yo hoy Justo vos decías En el 12 De mañana Recordaba A lo que era Humberto Dolce Claro El cirujas No escribía Yo leía las notas Yo era niño Y decía Quiero ser periodista Me gustaban esas notas Y después cuando fui grande Me enteré que esas notas No las escribía Dolce Sino él la escribía Luisito Le Caldare Otros Él venía Contaba Y ellos escribían Las notas Pero el gran Conseguidor de noticias Era Dolce Que llegaba No había celulares Entonces decían No llegó Dolce No llegó el cirujas ¿Dónde está? Y generalmente llegaba Con lo que iba a ser El título del diario Pero él si no conseguía Una primicia No quería volver No se animaba Volver al diario Pero cuando volvía Lo veían entrar Entraba en silencio Ahí respiraban todos Todos lo miraban Él no decía nada Llegaba Se paraba en su escritorio Agarraba la silla La ponía arriba de la mesa Y gritaba Chapa 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 Que tenía la chapa Que tenía la tapa del diario Y ahí se vio Qué fenómeno Me van a tomar un café Ustedes Bueno Muy bien ¿Por dónde arrancamos? Vamos a tomar un café Sí, vamos a tomar un café Estaba rota la cafetera Me parece Hay que revisarla No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es el vínculo con Fénix? Con Fénix Barrial, soy socio del Fénix porque vivo en el barrio y además soy muy amigo de un gran presidente de Fénix que lo queremos volver a poner de presidente, que es este Sanseverino. Un gran amigo, pero también soy muy amigo de Álvaro Chijanes y de Jorge que son una institución en el barrio y Fénix es una institución que ayuda mucho. Y el otro vínculo es Novik. Tengo un Novik jugando en Villarol y el otro en Fénix. Uno se te pudo ir a Nacional en algún momento. Sí, lo hubiera respetado profesionalmente, lo hubiera insultado como corresponde a los clásicos. De los jugadores de fútbol, siempre depende mucho de las generaciones, pero ¿cuál fue el jugador que más te impactó, que más te dio satisfacción o gritar? Claro, que más satisfacción que me dio fue Nando Morena. ¿Recordás un grito de gol de algún periodista? ¿De algún relator? Hoy hablábamos de los relatores y los gritos de gol. De relatores no, me acuerdo una anécdota, me pasó una cosa increíble, esas cosas. Estábamos un 12 de octubre con una amiga y un amigo en Maldonado mirando la final Peñarol-América de Cali. Y una desazón, ya estábamos ahí en el último segundo. La última de todas en Santiago de Chile, que si empataba Peñarol no salía campeón. Y el gol de Diego Aguirre en el último segundo. Y empezaron a aparecer botellas de todo tipo y color, que no estaban a la vista. Y mi amigo las puso ahí, fue de las cosas maravillosas que me pasó en la vida. Estaba alegre, se puso alegre. Esa victoria de haber sido de las más sufridas. Sí, pero la del... ¿Con qué fue la final aquella? Cobreloa de Peñarol. Cobreloa también, aquel gol del Nando Morena. Bueno, el Nando es una cosa increíble. Después el Toni es otro loco al que quiero mucho. Cada vez que va por el ministerio hace un revuelo barro. Pero también tengo amigos de Nacional. ¿Cómo es ahora el título? El chino Recova y el loco Abreu. Bueno, el chino Recova era hincha de Peñarol. Está bien, pero es un símbolo nacional. ¿Cómo es a Tito Goncalves? ¿Qué expectativa? Es difícil la que le tocó. Yo en realidad creo que Alonso tuvo mala suerte. Me parece que era un buen gurí. ¿Y que va a ser un buen técnico? Yo creo que lo va a ser. A mí me parecía que lo adelantaron. Estaba haciendo un buen trabajo. Hay momentos, pero viste que está esa del tren pasa una vez sola. Yo no creo mucho en eso. Creo que a veces se dan otras oportunidades. A veces no pasa acá en el tren. Y a veces no pasa el tren. Hablando, yo me meto solito. Justo, te metiste. Ahora vamos de lleno al tema del tren. Vos sé que me meto solito. Íbamos a hablar de la ruta, pero... Empezó el tema. Pero yo también me regalo. Me regalaste. Me hago el gol y contra como el otro día con Costa de Marvill. Bueno, pero hablando en serio del tren. La gente... Yo tengo un amigo que es fanático del tren. Y dice, esto se debe revitalizar. Esto tiene que... El gobierno promete, pero... ¿Hasta dónde puede llegar un proyecto de trenes? O sea, ¿qué es lo que se puede llegar a ver? ¿Qué es lo real? ¿Carga algún tramo de pasajeros puntual, como se está haciendo ahora? Pero negocio, negocio... Mirá, yo más cariño que al tren. En el tren tengo anécdotas de vida. De las que me hicieron crecer. Yo vivía en Villa Felicidad en un momento de mi vida. Vivía en tantos lados. Julián me dice que soy como los charrúas, medio nómade. Porque en realidad vivía en todos los barrios. ¿En cuál naciste? Nací en La Blanqueada. A pocas cuadras. En la casa del enemigo. No, y mi familia era toda de nacional. Y yo jugaba en el parque infantil. Que había un parque precioso antes de la cancha nacional. Donde yo tenía mi infancia allí. Y un día decidieron destruirlo para hacer dos enormes agujeros. Y a partir de ahí los odié tanto, porque me reunieron en la infancia. Claro, claro. Dos agujeros que pretendían ser unas piscinas que nunca se hicieron. Estuvieron abiertos, se llenaron de agua, de lluvia. De las mayores ineficiencias de obra que habrá visto en la vida de una institución. Y fue el momento en que yo empecé a tomar conciencia. Y Peñarol era campeón de América, campeón del mundo. Y ya está. Y en las familias hay una evolución. Y después de mí fueron todos de Peñarol. Pero estás volviendo al tren. Volviendo al tren. ¿Estás cambiando de día? No, no. ¿Por qué estabas vinculado a los retinos? Porque yo viajé mucho tiempo de Villa Felicidad a Las Piedras para estudiar. O a Montevideo para ir a trabajar en el tren. Viví esa época del tren del caramelero que fiaba sin anotar. ¿En el tren? En el tren. Y a fin de mes. Y tengo una anécdota. Y a fin de mes nos cobraba todo. Y una anécdota espectacular. Que yo no sé si se puede contar. No. Había una muchacha muy linda que la gente se agolpaba. Que siempre viajaba con la madre y viajaba a Juan y Cú. La gente se agolpaba. Vos veías el tren vacío, pero el asiento de ellas están todos agolpados porque era muy bello. A ver, ¿cuál podía ganar? No, por supuesto la muchacha no miraba a nadie, ¿no? Pero un día dejó de estar. Y eso llamó la atención porque solo viajaba la madre. Entonces alguien se atreve a preguntarle a la madre por la nena. Y la nena le dice, no sabe lo que le pasó. Yo le dije, no te sientes en asientos calientes. Pues no me hizo caso. Se agarró el microbio y ahora está embarazada de nueve veces. Todo el mundo. Con la risa contenida. Y la nena se había agarrado el microbio. Y a partir de ahí dije, ¿cómo será? Tuve cuidado con los asientos calientes del tren. Entonces, le tengo cariño al tren, ese cariño de los recuerdos. Además viajaban y se conocían todos los que iban. Todos, todos, porque a las cinco de la mañana más sabían qué faltaban. Se pasaba lista, qué le pasa a fulano, está enfermo. Sabías en qué parada se bajaba. En qué parada te tocaba sentarte. Eso era también una estrategia de... Estar atento a ver cuando... Frente a lo nuevo, porque si vos los conocías sabías dónde se bajaba. Pero eso no va a ser posible. Es decir, Uruguay va a ir hasta el tren metropolitano, que es lo que se está viendo, porque es lo menos perdidoso, digamos, porque el tren ese de pasajeros da pérdida. Hay que combinarlo con el ómnibus. Área metropolitana y combinar... Sí, pero tenemos que combinarlo con el ómnibus. Cutsa hizo una propuesta a AFE, pero ahora el problema es que se tienen que meter todos, porque si no se meten todos no se puede. Pero, por ejemplo, con el corredor Garzón estaba... No, no solo con el corredor. La idea es que la gente baje el tren con un boleto y pueda subirse a un ómnibus con ese mismo boleto, como ocurre en cualquier parte del mundo. Claro, esa combinación que uno hace... Yo en Holanda he tomado tranvía, ómnibus y tren con el mismo boleto. ¿Y qué falta para eso? Que todos se pongan de acuerdo... Falta el acuerdo, ahí tienen que intervenir las intendencias y todo eso. ¿Y hay dinero para...? Y lo otro es la carga, ¿eh? La carga, carga, carga... ¿La carga es negocio? Sí, la carga es negocio, pero antes de la carga tiene que haber vías. Si no hay vías, no hay tren. Y la recuperación de eso, ¿de qué depende? Porque había una inversión que estaba pensada y, bueno, no sé en qué quedó. Sigue estando. 60 millones de dólares en el gobierno de Tabaré Vázquez fue una revolución en inversión en rehabilitación de vía férrea, estapa 1 del tramo Pintado-Rivero. Y digo, la estación se eligió sin que nadie imaginara que yo fuera a ser el ministro de Transporte y Horas Públicas. Ahora estamos en la etapa 2 de ese FOSEN 1, 75 millones de dólares, que en breve empieza la obra, ¿para qué? Dejar la vía de tal manera que se pueda circular a mayor velocidad y con rehabilitación mecanizada. Esto es fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Antes la rehabilitación se hacía a mano, con cuadrillas de decenas de personas que levantaban la vía, sacaban los tornillos, cambiaban. Ahora eso se hace con máquinas. Pero tiene que estar puesto de determinada manera para que se pueda hacer con máquinas y demorar menos tiempo. Esa es una parte. Y estamos tramitando el préstamo para hacer el tramo al Gorta-Salto Grande con durmiente de hormigón en el FOSEN 2, que son 130 millones de dólares más. Eso vamos a poner 200 millones de dólares. ¿Pero eso quién lo hace? ¿Afe con el Ministerio? No, eso lo hace el Ministerio con el Fondo de Convergencia de Mercosur. Nosotros llamamos a licitación, el Ministerio, y la empresa que gana, en este caso, en la primera ganó la Corporación Ferrovial Uruguay, en la segunda le pedía a los empresarios de la construcción que empezaran a agarrar know-how en materia de construcción de vías férreas para que la competencia sea mejor esta misma. Igualmente, Cetelich, cuando estuvo en Claves Económicas, hace un par de meses, hablaba de que para revitalizar el tren se necesitaban algo así como 1.300 millones de dólares. La pregunta que yo le planteé en algún momento fue, bueno, si a usted le dijeran, elija la cifra para realmente revolucionar esto y arreglar todas las vías que hay que arreglar, y dice, bueno, uno tendría que pensar en 1.300 millones de dólares. Sí, yo concuerdo con esa cifra, pero el problema es que el presidente nos puso en las responsabilidades que nos puso, con las condiciones que tenemos. ¿Y qué pasó con Cetelich? ¿Qué pasó? ¿Se desilusionó con eso? No, yo creo que no se desilusionó, me parece que... Yo no quiero hablar de compañeros porque yo hablo las cosas en la cara y las cosas que le he tenido que decir a Cetelich se las he dicho mirándole a los ojos, y él también me ha dicho la suya, y por eso teníamos una buena relación. A mí no me gusta andar con Gregrepa, decir Gregorio, hablo las cosas muy llano, eso puede caer mal, puede caer... Pero con Cetelich funcionaba... Ahora, usted se llevaba bien, pero buscaron algún sustituto, no le digo a usted, pero buscaban algún sustituto a sus espaldas, según él mismo se quejó, se dio por enterado. Bueno, a ver, nosotros superamos una situación crítica que tiene que ver con cómo reacciona uno. En el gobierno tenemos todos los días episodios donde nos enojamos, donde discrepamos, y no tiene que ver con los análisis que hacen ustedes de a qué fracción partidaria pertenece. Yo me he enojado mucho con los míos, porque cuando uno defiende, por ejemplo, yo voy a defender los recursos del Ministerio de Transporte frente a otro, pero a mí no me importa mucho decir qué tengo enfrente del FLS, no le tengo compasión en ese sentido. Y a veces se dan. Ahora, si cada vez que te enojas, ahora si vas y escribís una carta y renunciás, no es el mejor mecanismo. Lo que pasó fue que renunció, le paramos la renuncia, porque la gente tiene virtudes también, y Cetelich tiene la virtud de ser un buen trabajador, era un buen trabajador. No era bueno declarando a la prensa, pero había mejorado ese aspecto, pero se hizo una moñita de más. Y yo lo dije, fui muy claro en la conferencia de prensa, al presidente no se le pone en condición. Te podés pelear conmigo, te podés pelear con todos los ministerios, pero tú no podés decir, después que el presidente te dice no le acepto la renuncia, voy a ver si renuncio o no renuncio. Esa es la moñita de más que superó la... Pero él lo dijo públicamente, eso yo no lo he dado. Sí, lo dijo en un reportaje en Radio El Espectador. Lo dijo con Coteno, con toda la repercusión que yo tengo. ¿Querés más café, Enrique? No, no, estamos bien, estamos bien. Diego, la próxima te invitamos con otro revelaje. Y bueno, me mató a fin de año. Y bueno, me mató a fin de año. Y bueno, me mató a fin de año. No, 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 no. No, no. No, no. Y además, uno siempre dice, bueno, va a decir, claro, ese tren metropolitano, decís, bueno, ahora hablamos de carga de vuelta, pero en lo de pasajeros. No, las posibilidades son muchas, pero una es hacia la parte de Canelones, o sea, Progreso, son las ciudades. Sí, Sudrique es Empalme Olmos, pero también hay otras posibilidades que no son solo el tren. Pero ahí hay un mercado importante para... Hay un mercado, pero el mercado vale si lo combinás con el ómnibus, si no, no tiene ningún sentido, porque ¿para quién sirve? Para el que va a Estación Central, para el que va a Yatay, Yatay hablando también de estaciones, para el que va al Paso Molino. La gente que está en el Parque de los Aliados y no tiene una conexión con... No le sirve. No le sirve. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y la otra es pensar nuevas modalidades. Cuando decís eso, decís que al llegar ahí tengan ómnibus que con el mismo boleto... Claro, exacto. Centro de distribución de personas. ¿Qué es lo que estamos pensando para Venitalia, por ejemplo? Para la zona metropolitana este sería. Exacto. En realidad habría que haberlo hecho para toda la zona metropolitana. Pero bueno, no hay que quejarse de la realidad. Antes de hacer las cosas, nosotros, por ejemplo, en Venitalia le dijimos tenemos un consorcio metropolitano con las intendencias San José, Canelones y Montevideo, y le dijimos, bueno, ¿por qué no pensamos en lo que se llama el BRT, que es el bus rápido o metrobús? Buenos Aires se hizo ahora por la noche. Pero Buenos Aires no es lo que yo estoy pensando. Estoy pensando más en el sistema brasileño. ¿Y lo fuiste a ver? Sí, claro, sí. Los he visto. O pensando en lo de Medellín, que no lo fui a ver, pero tengo videos. ¿Cómo funciona eso? Desde el parque de los aliados al Pinar, haces por el centro de Venitalia una carretera que hay que hacerla, ahí sí, copiando los argentinos. Vos terminás haciendo de Venitalia cuatro vías. Los autos van para allá, los ônibus vienen para acá. El ônibus va para allá, los autos vienen para acá. Y en el medio era parada. ¿Y iría hasta el Pinar? Y la idea nuestra es que vaya hasta el Pinar. Donde la gente entra, ya con el boleto pago, lo único que tiene que hacer es subir, se abren las compuertas del ônibus. Como si fuera un ônibus articulado de dos o tres cuerpos, sube y se baja donde quiera en el camino. Claro, no es que hay guarda arriba del ônibus. No hay guarda, sube como si fuera un metro, pero es con ruedas de goma. Y hoy tenés un montón de redes. Donde se pueden pasar unos a otros, donde hay carteres que te dicen próximo ônibus, tres minutos o tres segundos. ¿Y eso qué tan lejos estamos? Yo creo que estamos cerca de esta decisión que tomó la Intendencia de no apurarse con el corredor ayuda, porque lo que hay que hacer después son las troncales. La gente se tiene que bajar para que las perpendiculares lo lleven a donde esté su casa. Claro, de nuevo la vinculación entre el tronco de transporte. Ahí está, una troncal con las laterales. Y esto hay que hacerlo todos juntos. La administración tiene que ser una administración público-privada, porque hay que administrar una terminal, y la participación de las compañías en esos metrobús tiene que ser de acuerdo al peso que tienen en el corredor. ¿Y la plata, el dinero para financiar la obra? La bolsa. Bueno, ahí es donde entra el Estado. Por eso el Estado tiene que ser, por lo menos ser socio, para ir recuperando la inversión. Se puede hacer un fideicomiso con una parte de la recaudación para financiar la obra. O sea, se puede. Esto lo han hecho otros. No estamos inventando nada nuevo. Pero entonces está el compromiso del Estado. Porque en otros proyectos, por ejemplo, que tiene la Intendencia de Transporte Metropolitano, en realidad la inversión vino de parte municipal. Sí, claro. Pero acá tiene que haber compromiso del Estado, tiene que haber compromiso municipal también. Tenemos que inventar cosas y no tener miedo a inventar cosas. Lo que pasa es que eso además permite la salida, lo que es la salida laboral, o la llegada para trabajar de toda la gente que vive en Ciudad de Acosta. Exactamente. Y además otra cosa. Acá lo podés hacer con esto, lo podés hacer en 20 minutos ir del Pinar al Parque de los Aliados. ¿Qué tenés que prever? Que la gente vaya en su coche también, porque hay autos, vaya en su coche, tenga un estacionamiento seguro, se suba al metro, vaya y vuelva y tome su automóvil de regreso a su casa. Sí, eso significa también un cambio en la costumbre de la gente de subirse a la parada. Hay que cambiar, cambio de mentalidad. Y hay que cambiar otra cosa. Acá hemos puesto, yo el otro día, les voy a comentar una interna, no voy a decirla con quién, tuvimos un diferendo con una empresa y me dice, no, pero esa empresa tiene tal fisonomía de propiedad. ¿Y a mí qué me importa la propiedad? A mí lo que me importa es el usuario. Porque si nosotros nos enamoramos de un tipo de propiedad y nos olvidamos del usuario, estamos invirtiendo. ¿Cuál es el bien que tiene que proteger el Estado? Esta es la pregunta que siempre hay que hacerse. El Estado tiene que proteger a los usuarios. Indirectamente protege a las empresas, porque sin empresa los usuarios se quedan sin servicios, pero en tanto eso no para favorecer a las empresas. Y este es el cambio de mentalidad. Y va a costar. Ah, sí, te vas a generar algunos que no les va a gustar, porque esto también pone en evidencia algunas ineficiencias. Y hay ineficiencias que no se pueden admitir más porque las paga el usuario. Claro. Enrique, o sea que eso es por el lado de pasajeros en materia de posibilidades, ¿no? Y en materia de descarga. Entonces, vos decís una cosa, decís, bueno, hay que ver cuáles son los recursos y en base a eso qué es lo que se puede hacer. Exacto. Y las prioridades. Nosotros tenemos en el Ministerio un plan estratégico. A los cinco años nos propusimos que es un plan derivado del acuerdo interpartidario empresarial y con los trabajadores que hicimos. El único de las políticas de Estado que construyó este gobierno que incluye además de los partidos trabajadores y empresarios. Como vamos al Uruguay logístico 2030, nosotros dijimos, bueno, en el quinqueño tenemos que asegurar una adecuada conectividad entre las unidades de producción de bienes y servicios y las terminales de entrada y salida de esa producción. ¿Eso incluye a los nuevos megaproyectos que está manejando el gobierno? incluye eso, pero eso son con sentido estratégico futuro. que esos son ya cambios geopolíticos ya importantes. Pero no me quiero desviar. ¿Qué prioridades establecimos? Aumento la oferta portuaria con los accesos a puertos, porque en el Uruguay se han pensado puertos y no se ha pensado cómo se accedía a él. Las rutas del grano, la madera y el turismo, el turismo es una de las principales actividades económicas, el grano y la madera constituyen el 20, son 16 millones de toneladas de las 20 que se transportan son madera y grano. Y el tren, dijimos, bueno, ¿dónde está la madera? La madera está en Rivera, Antacuarembó y hacia dónde va, va hacia el litoral. Entonces, tenemos que priorizar esos ramales. Claro. Sé que el tren transporta cemento, transporta líquidos, transporta minerales, todas esas cargas. Es cierto también que 45 toneladas de madera pesan igual que 45 toneladas de grano, ya lo sabemos. Pero la peligrosidad de unas cargas y otras son distintas y los márgenes de ganancia de unos y otros son distintos. Porque están los volúmenes también, ¿no? Por los volúmenes, exactamente. Entonces, el tren transporta mucho más en menos tiempo y hay que hacerlo ahora, que el camión está al tope porque hay más de 30.000 camiones en la vuelta trabajando y hay mucho más margen. Claro, y el tren puede captar la sobredemanda productiva que hay. Por eso ese es el momento. No podemos hacer todo lo que podemos hacer porque ¿sabes qué hay que hacer? Habría que repensar y en eso estoy para el periodo que viene, hay que unir el río Uruguay con el Brasil. Ese es el destino estratégico del próximo periodo. Pero el tren, hay que romper la lógica inglesa de la mano. ¿Está bien? Pero claro, porque las vías están construidas como la mano. Van todas hacia el puerto de Montevideo. Claro, pero no hay trazados hacia... No hay trazados laterales. Una tercera planta de pasta celulosa puede estar para el otro lado. Pero que tiene que estar para el otro lado, vincularla con el puerto más profundo, tiene que tener ahí y para ahí hay que trasladar infraestructura. Pero yo te digo otra cosa, si nosotros tuviéramos que hacer lo que tenemos, si tuviéramos recursos para hacer lo que hay que hacer, tenemos que cambiar el trazado de las vías. Porque las vías cuentan la leyenda que los ingleses les pagaban por kilómetro construido. Por eso tienen tantas curvas y de Montevideo a Rivera hay 100 kilómetros más. Así que no sería necesaria tanta curva. No, porque los accidentes geográficos... Yo digo que no había tecnología para resolver los accidentes geográficos. Hay una mezcla. Habría que hacer nuevos trazados más rectos. Eso te permite mayor velocidad. Hoy, arreglando todo, a más de 60 no se puede ir porque los ángulos de giro de las curvas hacen que descarrilen los trenes. Eso es lo que no entiende la gente. Y hay que cambiar los puentes para que sostengan más peso. Pero estamos hablando de 600 kilómetros como máximo de un lado a otro que serán 10 horas que con muchos camiones se ahorra ese tiempo. Entonces, hay que hacer eso. Para el futuro hay que hacer otras cosas. Pero bueno, esto es lo que tenemos y con eso no tenemos que hablar. ¿Y esto te parece que se va a poder hacer? Sí, ya lo estamos haciendo. La obra Pintado Rivera etapa 2 empieza ahora y la obra del Fondo de Convergencia del Mercosur 2 que estamos pidiéndole 130 millones de dólares para ahí sí poner durmientes de hormigón que es el otro cambio que hay que hacer. Los chinos nos están ayudando también para ver qué tipo de obra específica hay que hacer en cada lugar. Hacerlo también. Se va a empezar eso. No viene el FOSEM. Actúe, hay que hacer el proceso licitatorio, tiene que ir al Tribunal de Cuentas, al Tribunal de Cuentas te observa una parte y vuelve al Ministerio. Ahora, ¿los trenes van a ser de quién? Los trenes van a ser de la empresa privada de propiedad estatal. Los trenes. Claro. Ah. Las vías van por otro lado. Las vías son del Estado pero como las rutas. Nosotros hemos llamado a licitación, las construyen los privados pero son del Estado. Habrá un proyecto como el Puerto Rico. No, está bien, pero en la ruta los camiones son privados. En este caso los trenes van a ser... Sí, pero los trenes hoy en el Uruguay si hay una empresa privada de trenes que quiera circular puede hacerlo. No hay prohibición. Paga un boleto. Paga un pasaje. Lo que pasa es que no hay empresas que quieran cargar trenes. En estas condiciones. Porque no hay vías. En estas condiciones. No solo porque no hay vías sino porque no hay mercado para más de una empresa. Ahora, un proyecto... El mercado responde a esas cosas. Si hubiera mercado no hay problema. La gente... Ahora, ¿y la inversión de los chinos es posible? Sí, es posible y te la digo bien breve. Depende. Ya están haciendo el estudio para el tramo que va directo a Fray Ventos que comunica a Tacuarembó con Fray Ventos. Nos van a decir qué se va a hacer y cuánto cuesta y ahí tenemos que compatibilizar un valor que tiene Uruguay que es el respeto a las reglas de juego, la competitividad, la transparencia, la competencia entre oferentes y el modelo chino que a veces te presto el dinero pero tiene que ser hecho con mis empresas y de tal manera. Claro. Tenemos que hacerlo compatible eso. Yo creo que es posible. Se había hablado hasta de trabajadores. Y eso también quedaría para este... No, los trabajadores quedó descartado a los dos segundos de que se insinuó. Claro. ¿Y eso también quedaría en este periodo? Yo creo que sí, que se puede pero los seguros son los 200 millones de dólares. ¿Y el puerto de Aguas Profundas? El puerto de Aguas Profundas quedan los cimientos allí. Estamos haciendo perforaciones en este momento para ver qué hay a 22 metros. Se está dando una resistencia fuerte a todos los proyectos. Todo. Uno dice me parece que se está subestimando ese movimiento pero va creciendo. El puerto, la planta masificadora... A nosotros nos pasó en La Paloma. Rehabilitación del... Esas paradojas que tiene el Uruguay. Puerto de La Paloma. Lo empezamos a rehabilitar. Estaba muerto hace décadas. Era parte del Uruguay inconcluso porque fue un puerto creado para la pesca. Murió la pesca, murió el puerto. Cuando hablamos de rehabilitarlo se armó un movimiento todos en contra. Es increíble. Te reclaman, rehabilítenlo y ahora está en que ese barco que supuestamente estaba encallado ya se fue a hacer los trámites que tiene que hacer de seguros y de reparación va a cargar madera pero no solo madera. Le dimos a NP para que tenga pesca de altura y servicio a barcos. El barco de las perforaciones que estaba haciendo pudo entrar al puerto de La Paloma gracias a que está funcionando lentamente. Lentamente. Habrá un proyecto como el... Ahora, mirá, tuvimos que hacer un camino al lado de la vía para que los vecinos se molesten. Una rotonda en la pedrera, una rotonda nos costó tres veces más. ¿Por qué? Porque la gente desconfiaba en eso y yo le decía ¿por qué van a confiar en mí? Los demás ministros le dijeron miles de cosas y la gente vio los resultados. Entonces les tengo que demostrar que se puede. Ahora me parece que en esto hay una preocupación genuina que además se mezcla con una campaña política y que hay intereses de distintos tipos y eso como que va creciendo. La Paloma era tan ambientalista como esto. Sí, la pelea era ambientalista. Hay gente que decía no queremos árboles en el Uruguay. Igual el de Aguas Profundas es bastante más grande el proyecto. Sí, mucho más. Pero se hace. Se hace. Sí, no hay vuelta. ¿Vamos a hablar de política? Bueno. Política, pero vamos a tomar un café. ¡Suscríbete! 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 Lo mío que no le dije feliz día del periodista. ¡Qué desastre lo mío! Mirá, esto acá. Que vayan conciendo cuchillitos. Lo trajo Karina. Pero lo hizo Karina o solo lo trajo? Bien. Pueden comer todos menos el camarógrafo César Otaño que está entrenando para el fútbol. Tenemos un camarógrafo que tiene un club propio con su nombre. El Otaño Fútbol Club. Bueno, tiene su derecho, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de política. Uno de los problemas que se generó en la interna o de los debates internos, uno más, ¿no? Entre el Frente Libre Seren y otro sector del Frente Amplio en estos días fue por la televisión digital. Ahí me llamó la atención algo que tú dijiste, creo que fue en declaraciones al diario El País. Nosotros hicimos esta declaración porque no había otro remedio, no tuvimos lugar para opinar. Yo decía, ¿cómo no tuvimos lugar para opinar? El vicepresidente puede hablar con el presidente, en un consejo de ministros pueden hablar lo del Frente Libre Seren y en la mesa del Frente Amplio, suponiendo también. No, pero la mesa del Frente Amplio no es el gobierno. Bueno, no, no, pero supongamos, hay varios lugares. Pero instancias como para que... ¿Por qué no opinar? Claro, opinar. No, porque no... A ver, el proceso general de la TV digital lo estuvimos viendo. Lo que no tuvimos oportunidad de opinar son los detalles. ¿Qué fue lo que pasa? Una comisión asesora que dice que va en un sentido y aparentemente hay otro resultado. A nosotros nos preocupó y esto lo hicimos en buena ley. No porque desconfiemos de nadie ni estemos echando un manto de dudas sobre nada. Justamente porque cuando los procesos no empiezan, se empiezan a no ser claros, es mejor pegarse un respiro y parar. Ahora, ¿y dónde crees vos que empezó a ensuciarse ese proceso? Yo creo, primero porque el problema de estar en un gobierno con poner todo en estado de debate público es complicado. Claro, porque el presidente oficializa un proyecto de resolución, o sea, lo da a conocer, lo argumenta y después... Sí, después dice que no le va a dar porque haber dado opinión sobre detalles que no debían haber estado. Eso en realidad termina siendo... Ahora va a haber perjudicados cuando se tome una resolución y esos van a apelar y van a decir... Y eso es lo que queríamos evitarle nosotros. Ahora, yo también dije, bueno, es una opinión. Más en realidad que nosotros con el gobierno nos pueden empatar, pero ganarnos nadie. Ahora vos, Enrique, yo... Y el presidente le ha hablado, el vicepresidente le ha hablado muchas veces al oído al presidente, pero hay momentos donde uno siente que hay que decir las cosas. En brecha mismo, Raúl Sendiki no tuvo tanta trascendencia. Dijo, no me gustan los que toquetean. Eso es una acusación ya un poquito mayor. No se armó tanto revuelo. Yo sé que no somos los mismos, que nosotros somos una cosa mucho más importante que el movimiento... Claro, yo entiendo el peso... Que la lista 711. Sí, que como le digo yo, en broma, se velé, ¿no? No, pero vos es que yo hablaba con alguna gente que me decía que Danilo Astoria había quedado mal, que había quedado angustiado porque él... Y acá viene un poco el tema de interpretación y creo que esa lógica se da a la interna, ¿no? Él sentía que lo que había hecho era un aporte con esa declaración. Sí, claro. Y del MPP lo habían visto como que era una zancadilla. O sea, él decía... Y ahí por eso depende... Porque algunos decían pero también ¿por qué hicieron una declaración pública? Y como que Danilo entendía que con eso le había dado una salida al gobierno, que le había hecho un aporte constructivo. Pero del MPP no lo tomaron así. Bueno, a ver. Ustedes saben que de los del FLS soy el que mejor relación tiene con Pepe, tengo una relación de amistades, que hablamos más o menos el mismo idioma, más allá que estemos o no de acuerdo. y Pepe siempre reconoce de todos nosotros pero fundamentalmente de Danilo una lealtad institucional de gobierno hacia él que va más allá de... Es parte de una convicción frenteamplista que Danilo tiene. Yo creo que lo que hay es tan exacerbadas las sensibilidades electorales. Eso es lo que yo siento que está pasando. No deberían pasarme al gobierno. Está bien que en la oposición pase. Pero en el gobierno esto no debería ocurrir. Y a veces las reacciones tienen más que ver con cuestiones electorales con esa sensibilidad. Miren qué nos pasa a nosotros. A nosotros también hay gente que ya está apurada en construir listas y tiranóminas. Y yo digo control de la ansiedad electoral. Eso es lo que tenemos que hacer lo que estamos en el gobierno. Miren, nosotros como Frente Libre Seren y por eso nuestra actuación en lo de AFE definimos que nos quedábamos hasta el final siempre y cuando el presidente lo quisiera por un aporte y por una lealtad con el Frente Amplio con el gobierno y con el presidente. Para nosotros que no fuéramos los del FLS a hacer campaña electoral y dejar al gobierno no hubiera sido bien interpretado. Realmente. no solo porque daría la impresión de que no tenemos gente que haga campaña sino que frente al gobierno como que lo dejamos por las áreas claves que nosotros ocupamos. Y también dijimos otra cosa. Entramos en una zona donde el presidente tiene que gobernar hasta el último día tiene que ser el presidente. Hay un candidato fuerte que nosotros apoyamos de los dos que tienen el Frente Amplio y se corre el riesgo. Yo lo hablaba con Pepe eso. Y nosotros vamos a defender que Pepe sea el presidente hasta el último día y coincidimos con Tabaré Báquez. ¿Se acuerdan de que el foco se ponga sobre Tabaré? Es natural. Por suerte el compañero Tabaré lo tiene claro y él mismo nos ha dicho este gobierno tiene que gobernar hasta el último día. Pero no todo el mundo entiende eso. No todo el mundo entiende eso. A veces las tentaciones de ir para lo que va a hacer. Mucha gente está con el oído a escuchar a ver qué hace el debate. Claro, pero yo no le doy consejo a nadie. Digo lo que hago yo. La mejor manera de contribuir con este, con el triunfo y con el futuro gobierno si la gente lo quiere porque el partido no está ganado es que nosotros hagamos las cosas bien y sigamos trabajando en lo nuevo. Lo que pasa es que las idas y vueltas en este tipo de temas generan dudas sobre todo en la gente, ¿no? Sí, bueno, pasa. Pero nosotros no somos generadores de debate permanente. Nos tuvimos, a ver, no digo nos tuvimos que bancar pero tuvimos que escuchar que en un reportaje de búsqueda un ministro nos dice que nosotros somos los causantes. Claro, Brenta nos dice y no le dijimos qué inoportunas tus declaraciones. Le dijimos, mirá, no estamos de acuerdo, lo debatimos cara a cara. No es un problema de oportunidad. Nosotros quisimos hacer un aporte, tu interpretación es así, quisimos hacer un aporte, ofrecer una salida, pero si el gobierno quiere seguir, nosotros no se acaba el mundo, ya dijimos lo que teníamos que decir y seguimos trabajando como siempre. Enrique, se están haciendo rellenamientos internos, todo el mundo es ahí, el movimiento de participación popular ahora medio que se está está poniendo peso, etcétera. Eso sabés que no lo creo. Eso lo he discutido con compañeros de los que, no voy a decir quiénes y me entenderán, yo creo que hay gente que trata de pelearse con el FLS para robarle votos al MPP y yo coincido con Aníbal Pereira en que los que creen que el MPP está muerto están cometiendo un gran error porque yo creo que los compañeros del MPP entran a lugares que no entran a otros grupos del Frenteano. Es más, le he dicho a esos compañeros que pretenden sustituir al MPP en su caudal electoral, es que entro más yo a algunos lados de los que entran al MPP que ustedes. ¿A qué te referís? No, me refiero a zonas de la sociedad. Lo que pasa es que eso también hay un tema social, vos tenés una llegada con sectores populares no frente a históricos. Exacto, no frente a frisados históricos. A Frente Liberseñi le puede costar más. Le puede costar más, pero yo se lo digo a grupos que pretenden sustituir al MPP, sin duda. Yo creo que lo que se está dando es lo que nosotros vaticinamos hace tiempo. La gente frente a frisados lo que hizo durante tres periodos, me acuerdo de Batalla, me acuerdo de la 1001 y me acuerdo de la 21-21. Esas tres elecciones la gente apostó un sector con todo. Después se dio cuenta que eso no estaba bien y apostó al equilibrio. Y a partir de la elección que ganamos fue el Partido Socialista un poquito más grande que los demás, pero más o menos en bloques consolidados y hoy el Frente Amplio son esos, son dos o tres, cuatro grandes bloques consolidados y en eso va a quedar pero la gente va a equilibrar. No sé cómo hace la gente para ponerse de acuerdo pero lo hace. Pero por el lado de lo que quieren construir como espacio mujiquista ahí es como para hacer un equilibrio fuerte al Frente Universalista. Porque si vos tenés el MPP, el Frente Unido vertiente artiguista y el grupo Diego Canepa, el grupo de Raúl en mi compromiso. Yo, todos esos válidos jamás me voy a enojar por lo que hagan. No, pero no es enojar, pero ¿cómo lo valorás? ¿Ves que ahí se está armando algo grande? Sí, se está tratando de armar y yo les deseo la mejor suerte porque a diferencia de lo que creen los demás que eso se lo digo a todo el mundo. Muchachos, nosotros no nos tenemos que pelear entre nosotros por espacios pequeños. Tenemos que agrandar la foto para que entre todo el mundo. Eso es lo que hay que hacer. Pero eso es el ABC de la política. ¿Sabés qué es lo que falta para mí? Falta algo que yo aprendí en el sindicalismo. En los sindicatos, en las asambleas nos matábamos dialécticamente. Pero terminaba la asamblea y nos íbamos a tomar una todos juntos. Y falta que los que piensan distinto se tomen más una todos juntos. Falta diálogo político, falta discusión política y se transforman cosas menores en cosas de vida o muerte. Cuando lo que estamos discutiendo no son contenidos, la mayoría de las veces son herramientas. Imagínense si un agricultor se empieza a pelear con el otro por si usan el pico o la asada para romper un terrón. Esas son las discusiones que nosotros estamos teniendo. Faltan negociadores en los sectores. Faltan muchos negociadores y ¿sabés qué? Hay mucho sectarismo. Porque cuando uno no está seguro de lo que piensa de verdad se pone muy sectario. Le tiene miedo hablar con el que piensa distinto. ¿Y qué pasa con él? Yo como estoy seguro de lo que pienso hablo con todo el mundo y admito del otro que puede tener razón en algunas cosas. ¿Y qué va a pasar con Pintado en el próximo periodo? El próximo periodo. Bueno, si yo dije el control de ansiedad electoral... No, pero una idea tiene que tener. No, por supuesto que a mí me gustaría... en el Ministerio de Transporte? Eso me lo preguntaron el otro día. Hay muchos proyectos para darle más forma. Vas a dejar muchas cosas encaminadas que te gustaría que por lo menos te llamen luego para contarlas. voy a decir otra cosa. Yo le dije al presidente que con su aval después que él vea los documentos me parece que es necesario que al próximo... al que creo que va a ser el próximo presidente tenga toda la información de qué ministerio le va a quedar. Y creo que le va a quedar el ministerio menos endeudado con las mayores manos libres posibles al ministro que viene y por supuesto vos me preguntabas una cosa ¿quién de los que no está acá no le gustaría seguir? A mí me gustaría seguir. No, pero capaz que decís bueno, también me sentiría cómodo en otra área. No, pero sabes que siento que aprendí mucho y como que te falta para desarrollar un plan estratégico de futuro pero lo puede hacer otro también no me considero imprescindible porque eso de los imprescindibles está lleno de caminos está claro son las aspiraciones también rindo en el plano legislativo creo que articulando y negociando a veces desde el ministerio mirás alguna discusión y de repente decís me gustaría estar ahí porque hay falta sí, me gustaría pero esto es adictivo miren que la labor ejecutiva igual también es adictivo lo que es adictivo ese es a todo ese es a todo vamos a entrar los platos no, le iba a decir que es simpatizante de varios clubes deportivos pues también ahí puede haber una beta nueva dirigente deportivo eso va a ser al final presidente pero no mezclado con la política no mezclado sanguinetti dijo una vez y yo lo tomo como una buena enseñanza fútbol y política no van bien de la mano pero cortar la cinta del nuevo estadio si se concluyó eso sí igual la voy a cortar vamos a comer torta feliz día para ustedes no ¡Gracias por ver el video!